El papá de Meghan Markle no entiende por qué la reina Isabel recibirá a Trump y no a él. El jubilado Thomas Markle siente que la realeza británica lo mantiene en el área de castigo por sus indiscreciones, pero confía en que algún día podrá conocer a la nueva familia de su hija. La reina Isabel II tendrá un encuentro en julio con el presidente estadounidense Donald Trump y a Thomas Markle, papá de la nueva duquesa de sus ex, la parece inexcusable que la monarca reciba al funcionario y no le haga una invitación a él. Si la reina tiene la voluntad para conocer a nuestro presidente arrogante, ignorante e insensible, no tiene excusas para conocerme a mí, dijo el exdirector de iluminación ATMZ, el único medio estadounidense al que ha ofrecido declaraciones. Por más que se trate del progenitor de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, el retirado de 73 años tiene a la familia real británica descontenta después de tantos escándalos con la prensa rosa, de quienes ha recibido dinero por fotos y por una entrevista en la que no dejó muy bien parado a su yerno. Markle cobró 10,000 dólares por conversar sobre los duques de sus ex en el programa británico apóstrofe Good Morning Britain, donde dijo que supuestamente el príncipe Harry, de 33 años, le pidió paciencia con el presidente Trump y que le diera una oportunidad. La realeza es muy cuidadosa y parca a la hora de hablar sobre política local e internacional, y Thomas Markle hasta reveló que al príncipe le parecía un buen experimento el Brexit, la controversial salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ni siquiera estoy cerca de ser tan malo, agregó en sus últimas declaraciones, comparándose con Trump, como tratando de convencer al mundo de que es digno de conocer a la familia real a pesar de sus indiscreciones. Thomas Markle está convencido de que la realeza lo mantiene en el área de castigo por la entrevista televisiva, porque desde entonces no ha recibido comunicación alguna del palacio de Kensington, residencia oficial de los príncipes Harry y William. Su hija, de 36 años, tampoco le ha marcado y, según varios reportes, ni una tarjeta de felicitación le envió el Día de los Padres. Los tropiezos de Thomas Markle y algunos de sus hijos y nietos tenían a la familia real con los pelos de punta antes de la boda. En medio del escándalo, el papá de la duquesa de Sussex sufrió un ataque cardíaco que no le permitió asistir a la ceremonia. La duquesa caminó al altar junto a su suegro, el príncipe Carlos. Un mes y medio después del enlace real, pareciera que la realeza sigue alerta porque ni se ha asomado públicamente la posibilidad de que finalmente se conozcan. Thomas Markle ni siquiera ha coincidido cara a cara con el príncipe Harry y solamente han hablado por teléfono. Así le pidió la mano de su hija. Pero dijo a TMZ que no pierde las esperanzas de finalmente conocer la nueva familia de su hija más pequeña, Megan. La realeza es muy cuidadosa y parca a la hora de hablar sobre política. local e internacional, y Thomas Markle hasta reveló que al príncipe le parecía un buen experimento el Brexit, la controversial salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ni siquiera estoy cerca de ser tan malo, agregó en sus últimas declaraciones, comparándose con Trump, como tratando de convencer al mundo de que es digno de conocer a la familia real a pesar de sus indiscreciones, va duquesa de sus ex, la parece inexcusable que la monarca reciba al funcionario y no le haga una invitación a él. Si la reina tiene la voluntad para conocer a nuestro presidente arrogante, ignorante e insensible, no tiene excusas para conocerme a mí, dijo el ex director de iluminación a TMZ, el único medio estadounidense al que ha ofrecido declaraciones. Por más que se trate del progenitor de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, el papá de Meghan Markle no entiende por qué la reina Isabel recibirá a Trump y no a él. El jubilado Thomas Markle siente que la realeza británica lo mantiene en el área de castigo por sus indiscreciones, pero confía en que algún día podrá conocer a la nueva familia de su hija. La reina Isabel II tendrá un encuentro en julio con el presidente estadounidense Donald Trump y a Thomas Markle, papá de la Nuel retirado de 73 años tiene a la familia real británica descontenta después de tantos escándalos con la prensa rosa, de quienes ha recibido dinero por fotos y por una entrevista en la que no dejó muy bien parado a su yerno. Markle cobró 10,000 dólares por conversar sobre los duques de sus ex en el programa británico apóstrofe Good Morning Britain, donde dijo que supuestamente el príncipe Harry, de 33 años, le pidió paciencia con el presidente Trump y que le diera una oportunidad. Thomas Markle está convencido de que la realeza lo mantiene en el área de castigo por la entrevista televisiva, porque desde entonces no ha recibido comunicación alguna del palacio de Kensington, residencia oficial de los príncipes Harry y William. Su hija, de 36 años, tampoco le ha marcado y, según varios reportes, ni una tarjeta de felicitación le envió el Día de los Padres.